Miren, ahora estoy aquí en mi jardín y les voy a hacer una carne, pero bien buena que quedó, pero buenísima. Miren, aquí tengo todo lo que ocupo, medio kilo de bistec y tengo tres jitomates, tres tomates, tres papas, una cebolla y manteca para que esté muy buena la comida. Y sal, acá son ocho chiles negros o pasillas, pues aquí los conozco como negros, pero donde quiera los conozco de una forma y de otra pedí dos ajos. Aquí tengo saborcitos, son al gusto, son tres pimentones y unas cuantas pimientitas, tres clavitos y así de cominitos, bien poquito lo que agarro con dos dedos, es lo que tengo. Las papas las voy a pelar, las voy a cortar en palitos, con papitas para que brinda la comida. A mí me gustan mucho las papas, están muy buenas, pero ustedes si quieren ponerle otra verdura, pues pueden ponerle de otra verdura. Y la pongo en agua, aquí tengo el agua en esta cazuela. En esta cazuela la puse manteca y voy a dorar los chiles. Es que los chiles doraditos, así en manteca, dan otro sabor, más bueno. Porque cuando dorados, los pongo así nomás remojados, pues no es lo mismo. Y así pues el olor dan bien bonito. Yo ponía los ajos a dorar para los de banés, para que estén delgaditos y se aduele más rápido. Así como la cebolla, pues la desahogo. Voy a rebanar así para dorarlos también. Y me hace más rápido. Pues estas cebollas con los ajos ya están doraditas, las voy a sacar. Voy a poner el jitomate con el tomate. De una vez ya todo. Los saborcitos también los doro, pero esto los voy a dar mi comando. Aquí los voy a poner. Ya quité los jitomates y los tomates. Ya puse acá la cazuela para dorar la carne. Ya está caliente. La manteca voy a poner a la carne. Y le pongo sal. Que ya se sepa bien buena sal. Lo que se cuece la carne, voy a moler el chile. Ya voy a moler el chile. Aquí tengo el morcajete muy bien lavadito. Las cebollas y los sabrositos con el ajo. Ya muelo todo. Y qué bonito. Huele muy bueno. Todo está doradito. Por eso. Le pongo sal. La molesta más bien. La carne ya tiene juguito. Le voy a poner las papas. Que ya se vayan cociendo. Si le voy yo los revuelvo. Voy a moler los chile. Y pues voy a despedazar. Así se pueden moler más bien. Los hechos enteros. No da más trabajo. Si no se despedazo. Ya está más bien para molerlos. Aquí tengo agua. En esta olla le voy a poniendo poco a poquito para poderlo moler. Está pellejudito. Se pone aquí bien. Durito los pellejitos del chile. Voy a moler. Vean tu tomate y con el tomate. Le hago con las dos manos porque así se puede más bien moler. Se puede porque como está grande el moquejete. Se aventaja más. Se avanza más rápido. La carne y las papas se están dorando. Les voy a poner el chile. Que se vayan. Se vayan hirviendo con chile. Esta comidita va a estar perfecta. Buenísima. Yo puse agua. Se me forró el moquejete. Pero es que se me tira del moquejete. Voy a dejar que hierva este chile. Para que se cuese las patas. Mientras me voy a hacer unas tortillitas bien buenas. Para comer con tortillas calientitas. Nos voy a hacer más chiquitas. Porque el comal está muy chiquito. Porque el comal está muy chiquito. Es que el aire me lleva los papeles. Miren esta cazuela. Como se ve esta comida. Se ve pero bienísima. Porque si está. Da el olor. Pero si bien bueno. Y las tortillas chiquitas. Miren para que no me caben más grandes. Está muy chiquito a comer. Esta comida miren ya está. Muy buena miren. Ahora si se ve buena. Huele buena. Y está buena. Ya voy a servir. Es un arroz blanco miren. El arroz pues ya es blanco. Pero. Es una sopa. Jejeje. Los invitamos a comer aquí a comida de la que de la que se usa acá en el rancho. Comida muy buena miren. Como dice. Como dice mi señora. Huele huele y está bien buena. Jejeje. Esta. Que nomás probarán. Pero un sabor bien bueno que tiene esta comida. Se invita a que la hagan. Jejeje. Pues ya hice esta comidita. Espero que les guste mucho. Y la hagan en su casa pues. Verdad. Y verán que les van a decir. Quiero más. Es que es muy buena. Pero yo me despido de ustedes. Los quiero bien mucho. Y así se los bendiga. Sigamos mirando. Cuídense mucho.